La primera reacción es que me parece que debe ser uno de los pocos lugares en el mundo donde todos los días el dólar vota, el dólar nos hace vibrar, nos pone felices, tristes. Yo creo que no debe existir otro lugar donde eso ocurra. El dólar no es la causa de la competitividad, es la consecuencia de la competitividad. Es decir, si vos tenés un sistema económico más competitivo, tu peso es más fuerte. Si sos poco competitivo, tu peso es más débil. Entonces el dólar de alguna manera expresa el nivel de competitividad de la economía argentina. La competitividad de la economía argentina es baja, ese es el punto central del debate y de la discusión. ¿Por qué no hacemos una economía más competitiva, que exporte más, que genere más inversiones, más trabajo? Y la consecuencia de eso va a ser el tipo de cambio. Si sos poco competitivo, tu peso es más débil. Y entonces necesitas devaluar para compensar la falta de competitividad. Entonces ahora, mientras tanto, estamos con esta psicosis como loca, digamos, como una especie de neurosis verde, digamos. Sí, pero al gobierno le preocupa, le inquieta. Y de hecho hizo un cálculo para saber cómo, qué necesidad tiene de dólares para poder contener de aquí hasta agosto, de mayo a agosto, la cantidad de dólares necesaria para contener la volatilidad del dólar. Y cree que el campo debería liquidar el equivalente a 7.000 millones de dólares. Está el campo en condiciones de transportar ese no.